¡Cuidado con el agua que tomas! ¡Napoda es buena! Cuando tengo sed, debo aprender a escoger muy bien ¡el agua! Así se vea fresca, debes darte cuenta de la diferencia Cuidar nuestra salud es lo que es moral ¡El agua segura! ¿En qué debo hacer? Le tienes que guardar en buen lugar ¡El agua segura! Si no se ve su origen, debo estar alerta y mejor no tomar ¡El agua segura! Si sirves de la llave, hay que asegurarse que el tratado está ¡El agua segura! Si cuido el medio ambiente, debo estar consciente de no malgastar No hay que malgastar, ¿eh? ¡El agua segura es lo mejor!